Resuelve esta ecuación x cuarta menos 5x cuadrado si, menos 36 igual a 0 esto está chupado bienvenida al cambio de variable cambio de variable es un truco esto lo podría hacer de otra manera lo podría hacer por Gauss factorizando, pero a uno se le ocurrió, digo, mire, a mi no me gusta x cuadrado yo x cuadrado le voy a llamar z de zorro y x cuarta es z cuadrado y ya se me queda una ecuación de de segundo grado todo fácil menos 4 por 1 por menos 36 partido 2 esto sería 169, 13, 5 más menos 13 partido 2 9 menos 4 vale, eso es z eso es z pero a mi lo que me piden es x ¿qué hago? ¿qué hago? pues si z es 9 como z es x cuadrado x cuadrado es 9 y si x cuadrado es 9 x tiene que ser raíz de 9 raíz de 9 no es 3 es más 3 y menos 3 ojo, cuidado que tiene dos soluciones no una y si z es menos 4 esto está más jodido porque me queda x cuadrado igual a menos 4 y entonces x sería la raíz de menos 4 y la raíz de menos 4 ¿cuánto es? no se puede por aquí nos quedamos sin solución gracias 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 gracias